La entrega de poder está a días de concretarse, la mudanza ya empezó en Los Pinos, Enrique Peña Nieto se despide de sus colaboradores en actos públicos, y, en sus redes y spots pagados, presume que logró el 97% de sus compromisos. En medio de todo, el presidente Keseba se reunió con el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de este último. Sí, Anlio invitó a comer a Eftne en reconocimiento a las atenciones brindadas, primera reunión realizada el 3 de julio en Palacio Nacional. Foto, Presidencia La comida se llevó a cabo este miércoles cerca de las 3 de la tarde, en la casa de Tlalpan del Tabasqueño, quien estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez. Claro que no hubo invitación a medios ni se hizo público el encuentro, sino hasta después ya que se concretó. Para los reporteros solo fue evidente que se movilizaron las estructuras de ambos presidentes. La primera invitación de Eftne a López Obrador fue para ofrecer una transición terza. Foto, Presidencia, en un mensaje de Facebook, López Obrador abundó detalles de la comida. En mi casa, invité a comer a mi casa al presidente. Como es de dominio público, me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, por primera vez, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y también en plan amistoso, porque le agradezco sus atenciones. Es probable que sea la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición. Esta comida se realizó justo después de una serie de entrevistas en las que López Obrador ha ofrecido que no va a perseguir actos de corrupción de anteriores administraciones, y que a partir de su legada a la presidencia habrá borrón y cuenta nueva. Una declaración que le ha valido críticas de columnistas, comentaristas de radio y televisión, comentarios twitters y hasta uno que otro meme en redes sociales. Lee también, Amnistía de AMLO, Un pase de libertad a los corruptos, 1201, es la primera vez que se ven face to face. Hasta el momento, se han realizado tres reuniones, la primera fue el 3 de julio en Palacio Nacional, dos días después de las elecciones. La prensa siguió el trayecto de AMLO, se ofreció que el gobierno de Peña daría las facilidades para una transición ordenada. Posteriormente, hubo una conversación privada el 9 de agosto, nuevamente se llevó a cabo en Palacio Nacional. Se concretó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros temas como enviar la disolución del Estado Mayor Presidencial. Segunda reunión en Palacio. Foto. Presidencia. La reunión más grande fue el 20 de agosto, cuando se reunieron con sus equipos. La foto es de antología. Además, tras esa reunión dieron conferencia de prensa en la que expresaron, y expusieron puntos de vista distintos respecto de la reforma educativa, y de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Podría interesarte? ¿AMLO ya no quiere que lo apoden el PG? ¿AMLO quiere borrón y cuenta nueva para viejos casos de corrupción? Octavio Ortega editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneudion bajo. Gracias por ver el video.